Todos quieren comer saludablemente, pero en este mundo tan acelerado, comer saludablemente no siempre es fácil. Hay poco tiempo para preparar, no digamos comprar, los alimentos más saludables. Por eso la comida rápida llena de grasa se convierte en una opción viable. Y si pudiera comer saludablemente sin tanto lío y sin pagar precios elevados, Usana tiene una rica variedad de malteadas y barras que se adaptan a su ajetreado estilo de vida. No importa cuáles sean sus necesidades, hay algo para usted. ¿Se le hizo tarde? Mezcle unas cuantas cucharadas de Nutrimil de Usana en agua o la bebida de su preferencia y está listo para salir. Estas malteadas no tienen gluten, tienen proteínas, cuestan menos que la comida rápida y por su bajo índice glicémico dejan una sensación de saciedad por más tiempo, ayudándole a alcanzar sus objetivos de peso. Además, viene en sabores que seguro le encantarán, como el suave y gratificante chocolate holandés, la deliciosa dulzura de la fresa salvaje y el ligero y tentador sabor de la vainilla francesa. Y si busca una alternativa para vegetarianos, conozca Nutrimil Free, nutritiva fuente de proteínas de origen vegetal, agradablemente deliciosa y nada pesada. Pero tal vez usted no quiera una comida completa, sino solo un tentempié de media mañana. Entonces pruebe una de las deliciosas barras Usana, como Choco Chip, Pianud y Bliss, Fudge Delight y Go Nuts and Berries. Las barras Usana, formuladas científicamente, tienen un bajo índice glicémico y mucha proteína, aportando nutrición práctica sin comparación. Línea de alimentos Usana, saben también que hasta se olvidan lo saludables que son. Por eso, únase a los millones de personas en el mundo, incluidos más de 600... Gracias.